Ay no, no puede ser, ¿en Ciudad del Seifer destruyó toda la ciudad? Pues ya tenía amistaduras, sabía que todo lo que haríamos y todo lo que haríamos y todo lo que haríamos no servía de nada, además que el corazón ese que haría el museo de U.S. tampoco servía de... ¡Salí! ¿A dónde vas? Es que creo que acabo de ver algo interesante y extraño, no lo... ¡Ah! ¿Qué pasó amor? ¿Por qué se acaba de impar... ¿Ah? ¿Chicos? ¿Y ahora por qué se van en capullos? Es que Jesús y que un extraño oso dorado nos encebó en capullos ¿Mamá? ¿Ahí también nos secuestraron? Claro que sí hijo, nos secuestraron porque quiere que os salgo de mano el barujerón y como veo, ya lo hizo Está bien, ya fue suficiente, eso de acabar con ese oso ahora mismo ¿Qué? ¿Con todo lo que hizo ese tipo? ¿No podemos vencerlo? Claro que sí porque, a ver, si ustedes venceron a Pevin, me ayudaron a defender a sus lobos, logamos vencer a la novia de Mickey y destruimos a los enemigos de Bonnie, entonces también podremos hacer nosotros, no vamos a vendirnos y juro trabajaremos, ¿están conmigo o no? ¿Qué es lo son, Kenny? Vamos a vendirnos, vamos a acabar con ese oso Estaremos contigo, Kenny Vamos a pelear hasta la muerte Y por eso te vamos a ayudar, Gominola También cuenta con nosotros, Gominola ¿Ah? ¿Zeta? ¿Quieres aquí? Es que Jesús y que cuando nos recuperé a mis amigos nos encontramos a su portal, así que pues a todos mis amigos fuimos aquí y encontramos el mundo real Y por eso te vamos a ayudarte a matar a ese tal Golden Cypher ¿Están conmigo, chicos? Así es, Zeta ¡Excelente! Pues vamos, chicos, a vengarnos de Golden Cypher Espera, ahora que me doy cuenta, ¿dónde está Molly? Está en la casa, no quiere salir porque todavía tiene miedo Ay, no, pero tampoco se puede quedar ahí, quita ese Golden Cypher y la secuestra de nuevo Ay, no exageres, Ken, además Golden Cypher no sabe en dónde vivimos Ay, no, eh, 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 eh